hola amigos cómo están este vídeo es un poco especial no voy a mostrar aquí herramientas pero espero que se queden a ver el vídeo este vídeo es por el festejo de los 100 mil suscriptores a los que ya llegamos y por los 25 por las 25 millones de reproducciones que también en estos días pero en un par de días ya haber llegado como festejo bueno primero antes de decirles del festejo quiero agradecerles de verdad muchas gracias porque ustedes me dan lo más valioso que tienen que su tiempo cuando ustedes ven un vídeo mío me están regalando ustedes me están regalando lo más valioso que tienen que su tiempo entonces eso yo no lo puedo pagar con nada entonces de verdad me quito el sombrero ante ustedes me pongo de pie ante ustedes y de verdad creerme que se los agradezco mucho trato de hacer mi máximo esfuerzo en los vídeos sé que cometo muchos errores pero bueno trato de que sean entretenidos y que les puedan ayudar ojalá que que por lo menos hasta ahora lo haya logrado entonces para este por esto por este motivo de los 100 mil suscriptores de los 25 millones de producciones quiero hacer un evento especial quiero hacer un gran sorteo de herramientas una rifa de herramientas pero esta rifa no va a ser para mí el dinero de esta rifa no va a ser para mí yo no voy a ver ese dinero yo no voy a tocar ese dinero va a ser para una asociación protectora de animales que se llama mundo patitas créanme que es una asociación 100% confiable tengo años de conocerlos por ahí de repente a lo mejor hay algunos desertores de esta asociación porque esta asociación se mete hasta el fondo ha demandado algunos maltratadores de animales y ellos han contestado tratándoles de hacer artimañas y cosas por el estilo no sé que hay muchas causas sé que hay niños con cáncer niños de la calle sé que hay niños quemados sé que hay muchas causas muchas muchas causas todas ninguna causa vale más que otra todas las causas son importantes pero hay una frase que me gusta mucho que no es mía que dice que no podemos ayudar a todos pero todos podemos ayudar esta vez y les pido encarecidamente que me apoyen con este sorteo el costo del sorteo del boleto va a ser de 100 pesos que repito no es dinero que yo voy a tocar no es dinero que yo voy a ver ustedes se lo van a depositar directamente a la asociación mundo patitas este y ustedes me van a mandar foto del comprobante o el panto o la imagen del pantallazo al correo la caja de herramientas mx arroba gmail puntocom todo de todos estos datos van a venir en la descripción del vídeo es la caja de herramientas mx arroba gmail puntocom me van a mandar foto del del de su donativo y siempre esos pueden donar más cuentos y pueden donar 100 200 300 mil dos mil pesos ya hubo una persona que me dio que digo me porque me siento parte también de este de este de esta asociación pero ya hubo una persona que donó un dos mil pesos muchas gracias desde antes de que estuviera yo las bases ya lo hizo y este por cada 100 pesos que donen ustedes van a tener derecho a un boleto si ustedes por este amigo que donó dos mil pesos va a tener 20 boletitos de participación esos boletitos yo les voy a meter una tómbola y los vamos a ir sacando por cada uno de los premios esto va a ser en vivo el 16 de mayo de este mismo mes el 16 de mayo se va a hacer el sorteo por mi canal de youtube en vivo ok qué herramientas son apenas las empresas me están mandando herramientas hay muchas empresas que ya se sumaron ya se sumó bosch milwaukee stanley con todas sus marcas ya se sumó el corte ya se bueno muchas muchas están sumando y se están sumando cada vez más por cierto si tú tienes una empresa y te quieres sumar también mándame un correo y con todo gusto podemos recibir algo ya saben que es para una buena causa no entonces ustedes depositan pueden depositar si me depositan 150 es un boleto ya porque no hay boleto y medio no entonces este creo que no es mucho 100 pesos y además si no llegarás a ganar una herramienta vas a ganar el dicho la la dicha de de poder ayudar a un animal en desgracia no estos seres que no tienen voz para decir tengo hambre o tengo sed créanme se los repito el dinero que ustedes donan a esta asociación por cada peso que ustedes donan a esta asociación cada peso que se convierte en croquetas en medicina en gasolina para ir a un rescate en unas cuerdas para sacar un perro de una zanja todo lo que me consta llevo años de conocer a la directora de esa asociación y me consta que ella ha hecho a un lado prácticamente su vida la comodidad de tal vez tener algunos lujos no sé para todo 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 dedicárselo a los perros me consta porque yo lo he visto y que todo el dinero que le llega es para rescatar para rescatar a los perros quienes van a participar van a poder participar los amigos de méxico y latinoamérica de méxico para abajo de méxico o sea de centroamérica sudamérica todos ustedes van a poder participar en la gente que son de otros países de sudamérica de chile argentina panamá perú lo pueden hacer vía paypal a través de la página de mundo patitas esta página es mundo patitas punto org punto mx la repito mundo patitas punto org punto mx todos estos datos están en la descripción del vídeo ahí van a poder pagar vía paypal sólo voy a seleccionar tres regalos para personas que estén fuera de méxico que sean de sudamérica desgraciadamente españa no sé que algunos me ven de españa porque porque de españa no quieren ser muy caro el envío no entonces yo estoy absorbiendo varios costos de esto de los envíos en fin entonces por eso solamente van a ser tres los premios para países que fuera de méxico que sean de sudamérica sé que hay gente que me ve también de eeuu muchos estrictos hermanos latinos que están en eeuu también lo pueden hacer vía paypal de eeuu latinoamérica yo me aviento el paquete de tres herramientas yo con mi dinero las mando bueno amigos pues muchas gracias de veras pasen la voz de este sorteo viene el día del padre pueden igual hay de sacar algo me está la mina los dejo con la entrevista que le hice a la colaboradora de mundo patitas y pues muchas gracias repito muchas gracias a ustedes por los 100 mil suscriptores por las 25 millones de reproducciones amigos estoy con sandy ella es colaboradora de la asociación mundo patitas como ustedes saben voy a hacer una rifa de herramientas y todo el dinero todo el dinero se va a ir directamente a esta asociación yo no voy a tocar el dinero el boleto de participación va a ser su ficha de depósito a cualquiera de las cuentas de mundo patitas ahorita les vamos a explicar quién es mundo patitas y por qué vale la pena ayudar porque en esta rifa aún el que no gane una herramienta va a salir ganando entonces voy a explicar por qué los números de cuenta van a estar en la descripción del vídeo si tiene alguna duda pues ya saben que me escriben y me mandan los correos o los comentarios todo eso entonces estoy aquí con sandy que me va a explicar quién es esta asociación mundo patitas y qué es lo que hacen sandy muchas gracias quiénes son ustedes quiénes quiénes mundo patitas que es que hace platican un poquito mundo patitas es una asociación que se encarga de rescatar animales en especial bueno en este caso a los perros aunque también hay gatos pero se enfocan más en los perros ellos les dan un hogar bueno les buscan un hogar y aparte tenemos un refugio en donde viven más de 90 perritos que se trata de ponerlos en un hogar para en adopción para que tengan el amor de una familia tienen ya ustedes entonces 90 perritos que me imagino que van rotando porque les buscan una casa ahora ustedes les buscan una casa no nada más el primero que alza la mano sino tratan de que sea un dueño responsable no si de hecho todos los domingos en el parque méxico estamos en la entrada del área canina también la adopción tienes que llenar una solicitud para ver si eres candidato a que un perrito pueda estar contigo conviviendo en un hogar ok entonces todos los domingos en el parque méxico ahí están ustedes con los perritos que están en adopción y también para recibir donativos ya sea económicos o en especie verdad ok en el parque méxico todos los domingos a partir de las 12 a partir de las 12 perfecto bueno pues este yo creo que si ahorita los amigos que nos están viendo donan de verdad créanme que es una muy buena causa yo tengo ya varios años de conocer a mundo patitas y créanme se los aseguro que todos los recursos cada peso cada centavo que llega a mundo patitas es bien utilizado ustedes tienen muchos gastos de este un perrito por lo general los perritos que rescatan son perritos con problemas tienen cosas a problemas médicos que tienen que este curar los que los veterinarios no crean que las asociaciones protectoras les regalan los servicios de los médicos veterinarios ellos estudian y se queman las pestañas muchos años y no pueden estar regalando su trabajo no entonces los petrinales les cobran las medicinas les cuestan las croquetas les cuestan son la estancia allá pues requiere mantenimiento y todo eso conlleva una serie de gastos que de verdad es muy importante que tengo que cobremos conciencia nosotros y que aportemos buscar hay de repente 100 pesos al mes cada dos meses no nos quita más qué pasa cuando alguien suena el teléfono les dice oye tengo hay un perrito aquí qué es lo que pasa en el mundo patitas primero pedimos una foto para comprobar que sea real porque hay personas que se quieren aprovechar para tener dinero ellos o algo así y entonces ya que el perrito se comprobó que hay un perrito en malas mal estado van voluntarios a ver o recoger al perrito y se pide a la persona que lo encontró que se quede con él y que lo adopte porque tenemos tantos perritos que si es difícil tener uno más la verdad este si tener un perrito como persona uno solo lleva muchos muchos gastos entonces tener amas es mucho entonces si se le pide que o lo adopte o que lo esterilice y ya nosotros buscamos un lugar en donde pueda vivir ok a ver a ver si es como entendí yo yo ahorita voy por la calle y veo que un veo un animal en problemas y les hablo entonces ya les mando la foto de que verdaderamente están en problemas ustedes están rebasados porque en este país los perros callejeros los perros con problemas abundan hay por cada esquina casi casi hay tantos como los opsos creo yo entonces todos hay que cooperar un poquito pero no me voy a quedar solo ustedes me van a apoyar un poco con él en ese sentido y yo lo voy a adoptar porque a lo mejor digo no es que no lo puedo yo tener en la casa pero tú lo voy a adoptar momentáneamente en lo que ustedes le consiguen un hogar así es si puede dar la hogar temporal en lo que nosotros le conseguimos hogar ok un lugar ya definitivo entonces ok entonces pues yo sé que hay muchas causas amigos yo sé que hay infinidad de causas a las que ayudar si no van a ayudar a esta ayuden a otra pero como está la frase no no podemos ayudar a todos pero todos podemos ayudar ahora aquí ustedes yo sé que los amigos herramienteros en el decálogo del herramientero está por lo menos una vez al año hacer un acto de bondad desinteresado entonces yo les pido esta vez que donen que cooperen eso si no pueden dar los 100 pesos den 50 si voy a hacer que el mínimo para entrar a la rifa sea de 100 pesos hay muy buenas herramientas y pero aunque no ganen aunque no ganen una herramienta ustedes van a ganar ayudando aquí sandy es este colaborador de mundo patitas y ella es testigo de que todo lo que llega a mundo patitas se aprovecha al 100% hay muchos gastos de gasolina de todo lo que ya mencionamos entonces pues sandy a ver invita a los amigos a que hagan su donativo por favor bueno pues les quiero invitar a que hagan una donación a mundo patitas necesitan mucho apoyo ya sea económico o también pueden ganar en especie en verdad todo es bienvenido y se agradece muchísimo y no sé con esta rifa en verdad van a ayudar muchísimo si no ganan como les dijo van a ganar ayudando un perrito esta situación mundo patitas va más allá de ayudar a los perritos de darles croquetas de darles medicina a veces están metidos en bretes legales por ayudar a los perritos no es una labor fácil no hay cuenta con algo de ayuda del gobierno en cuanto a que las policías los acompañan cosas así pero no crean que recibe dinero del gobierno entonces el del único lugar donde puede recibir un poco de ayuda económica es de parte de nosotros ahora todos los que colaborar lo tú lo tú cobras algo por colaborar con patitas no todo es voluntario pues vamos a vamos a ayudarlos entren a la página de mundo patitas ahí voy a dejar todos los datos y me hicieron el gran favor de venir ahora para que de propia voz ustedes sepan quiénes son entonces amigos pues muchas gracias y algo más si quieras que no compren animales y los adopten eso es muy importante hay que cambiar nuestra cultura nuestra cultura para que no haya tanto perro callejero porque estos temas los podemos extender mucho pero infórmense infórmense no hay muchas cosas que podemos hacer nosotros sin gastar dinero para evitar que haya tanto perro callejero ok pues muchas gracias andy los felicito es un honor que estén aquí muchas gracias amigos muchas gracias andy muchas gracias a norma y infinitas gracias a mundo patitas por hacer lo que muchas gracias muchas gracias y muchas gracias gracias y muchas gracias y ya está grabando ya las pantas los fotos